A un par de metros de ti, buscándote en mi canción. No os podéis imaginar, no os podéis imaginar, la musión que tengo hoy, porque tengo la suerte, hoy cuando he abierto la ventana de mi casa, cada día cuando la abro veo el sol, las nubes, y algún vecino o vecina guapo guapa. Y hoy mi guapo vecino es Diego Cantero, funambulista, que lo tengo ahí enfrente. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Estamos portándonos tan bien como podemos. Bueno, feliz de verte. Oye, estás con una sonrisa grande, pasando como todos este encierro, pero con tu mejor sonrisa, como decía yo, como tu mejor vestuario del día, ¿no? Tiene que ser así, creo que tenemos muchos motivos para sonreír. En estos momentos, cuando te das cuenta de que nos volvemos más humanos que nunca, cuando vemos que ante la desgracia somos capaces de unirnos, de preocuparnos por el vecino, por los familiares de nuestros amigos, por tantas cosas importantes que antes no creíamos, que creo que, como hablábamos fuera de cámara, las sensaciones, los sentimientos están a flor de piel. Y a los que tenemos la suerte, como yo, de no tener a ningún familiar cercano sufriéndolo, como mucha gente, creo que tenemos motivos para sentirnos muy afortunados y para sonreír. Ahora mismo estás en casa. Este es un estudio que ya tenías montado, que lo has medio montado ahora. Cuéntanos un poquito, Diego. Pues mira, a mí me ha coincidido justo esta cuarentena. Me había mudado hacía un mes a una casa que llevaba mucho tiempo soñando y construyendo y reformando y montando por fin el sitio de trabajo, mi estudio, que siempre soñé, ¿no? Porque al final siempre he estado en la habitación pequeña que sobraba en el piso de alquiler donde iba y así ha ocurrido toda mi vida. Entonces este era por fin el sitio que siempre soñé en tener con todos mis cacharros de música y poder trabajar. Así que dentro de todo también aprovechando estos días para terminar de ponerlo todo a punto. Y ahora mismo solo falta que empiece a venir gente, que empiece a venir amigos a componer y compañeros y deseando que las puertas se abran y no pase yo solo, sino que pase como pasa normalmente junto a un montón de gente que pasa por mi casa al cabo del día. Me hace gracia esto que me cuento porque un día entrevistando a Pablo López, justo el día que yo le entrevistaba me enseñaba una foto que le llegaba el piano a su casa y me decía, Silvia, tengo un piano de cola en casa. Claro, fíjate, con todo lo que había pasado el pobre y era como, madre mía, ¿no? Y no se lo vi emocionado y me emocioné. Me suena y me recuerda a lo que te estaba un poco pasando a ti, ¿no, Diego? Sin duda, sin duda, son esos momentos. Al tener un oficio que puedes escribir desde una guitarra, bueno, uno piensa que nunca es tan importante el lugar, pero yo soy muy cacharrero, me gustan mucho las mesas de sonido, los pianos, por aquí tengo todas mis guitarras, guitarras, en fin, y aquí, pues, así que feliz. Imagínate, por fin pude juntar, que es otra cosa, porque uno va adquiriendo amplificadores, guitarras eléctricas a lo largo de su vida y jamás he tenido el lugar donde ponerlas todas juntas. Es la primera vez que se encuentra todo mi equipo, toda la guitarra, pues, la primera que compré con todo el sudor de mi frente hasta la última, ¿no? Es un momento de reunión y la verdad que dentro de todo, pues, estoy feliz aquí también. Ahora hablaremos de música, pero yo quería preguntarte, Diego, ¿qué dejas fuera de tu vida, de, no sé, tus manías, tus costumbres, tus no sé qué, al pasar un poco este confinamiento? ¿De qué vas a prescindir, por llamarlo así? ¿De qué? ¿Te refieres a de qué he prescindido ahora o de qué voy a prescindir cuando salga? Sí, algo que digas, pues, realmente esto no me hacía falta o no lo quería o no tal y ahora, pues, lo voy a soltar por el camino. Bueno, es algo más genérico, pero sí que uno se da cuenta, yo creo, que todos, que hemos parado y aquí estamos vivos, sonriendo, que seguimos durmiendo por la noche y levantándonos por la mañana. Muchas veces pensamos que es súper importante, imprescindible y de vida o muerte cualquier actividad que tengamos al cabo del día o de la semana y hemos parado y aquí estamos y aquí seguimos y seríamos capaces, pues, esto va a pasar pronto, pero seríamos capaces de reinventarnos y de convertirnos en otra cosa. Es decir, es lo que ocurre siempre con el ser humano cuando le llegan momentos difíciles, ¿no? Siempre lo dicen, somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más ingeniosos de lo que pensamos, tenemos eso de yo soy así, es que yo ya no cambio, o sea, eso, la vida te da un golpe rápido y te demuestra que no, que estamos aquí para cambiar, para adaptarnos y para seguirnos. Bueno, Diego, fundambulista, está prácticamente en todas las colaboraciones que se están haciendo en canciones como Resistiré, como el de Quédate en tu casa, con un montón de artistas también, pero tú has hecho una propia que es a un par de metros de ti, que justamente es esta distancia que nos recomiendan que guardemos y en esa canción yo creo que resume todo, ¿no? Los héroes sin capa, las ganas de besarnos, de bailar, de hacer el amor bajo las estrellas, todo lo que es importante al final en la vida, ¿no, Diego, en esta canción? Sí, esta canción nació después de un aplauso, creo que era el segundo o tercer día, y bajé al estudio y la verdad que hay muchas canciones que uno trabaja durante mucho tiempo, le das 12.000 vueltas a cada frase, y hay otras que te sientes un escriba, ¿sabes? Como si alguien te estuviera dictando y tú solo eres un medio por el cual algo pasa. Esta canción nace así, nace de una manera urgente, con un concepto que tenía en la cabeza desde el principio, cuando me bajaba de ese aplauso, no podemos tocarnos, pero la música consigue tocarnos físicamente, es decir, cuando se te ponen los bellos de punta, ahí hay un contacto, entonces pensé, voy a intentar hacer una canción que en algún caso, ojalá, consiga tocar a alguien. Es una canción que, claro, tú tienes muchos grandes éxitos de tu vida, ¿no? Pero yo creo que esta pasará la historia por algo más, ¿no? Es un punto y aparte en la carrera de funambulista o de otros artistas que hagan sus temas, ¿no? Es diferente a todo lo demás. Sí, además, llevo un par de días imaginándome cómo será cuando la podamos cantar en directo. ¡Joder! ¡Guau! O sea, ¿qué va a pasar el primer concierto? O sea, ¿qué va a pasar? ¡Qué maravilla! ¿Qué va a ocurrir cuando realmente esto se ha pasado y lo podamos celebrar juntos, uno al lado del otro? Va a ser tremendo, va a ser una explosión. Creo que van a venir muchas cosas bonitas, van a venir muchos momentos que nos van a cambiar la vida, seguro. Sí, porque cuando pase todo esto yo creo que nos pasará que recordaremos desde la sonrisa, ¿no? Un poco porque ya ha pasado, pero como pasa siempre pues con los 11 de marzo, ¿no? O los 11 ese, que te vienen un montón de imágenes y estás todo el día como con el corazón un poco encogido y la piel de gallina, ¿no? Esa sensación. Sí, también lo pensaba. Anoche me acostaba pensándolo, ¿no? Que nos va a marcar generacionalmente, no sé si es correcta la palabra porque no es generacionalmente, o sea, todo el que haya vivido esto. O sea, es como tú viviste la cuarentena, tú viviste el maldito virus, ¿no? Que nos va a hacer viejos cuando pasen muchos años y digamos, guay, si hace ya 10 años, madre mía, qué locura, tal. O sea, va a pasar, pero de las otras desgracias fueron terribles, ¿no? Pero creo que de esta estamos sacando una lección, como nos toca exactamente a todos, estamos sacando una humanidad, esa palabra humanidad. O sea, somos humanos, que eso ya nos define como conjunto y somos la humanidad, somos un grupo de entes que estamos aquí, que somos lo mismo. Seas de izquierda, de derecha, te gusta el fútbol, el baloncesto, seas rico, seas pobre, da igual, estamos juntos. Y creo que esa lección es la primera que nos deberíamos llevar y que creo que está ocurriendo. Nos estamos preocupando por todos, o sea, estamos todos a una. Eso creo que es bonito. Entiendo que el ser humano también olvida, ¿no? Pero creo que va a quedar tan bien tatuado que por mucho que se borre va a haber un fondo que no va a cambiar. Diego, tú estás con la familia en casa, ¿no? Con tu familia. Estoy con mi mujer y estoy con mi hija. ¿Y cómo lo lleva la pequeña de la casa? ¿Lo lleva bien esto de estar encerrada? ¿Cómo sí? Lo lleva, lo vamos llevando, lo vamos llevando. Lo que hicimos, ella tiene dos años y medio, entonces debería estar en la guardería. Entonces, lo que hemos hecho es dividirnos las horas y estar con ella como si estuviera en la guardería. Es decir, pudimos hacer acopio de colores, cartulinas, de material necesario, es así eso. Y la verdad que, pues mira, pasando muchísimo tiempo con mi hija, conociéndola en profundidad en todas sus cosas, flipando, flipando muchísimo porque aparte está en un momento súper especial. Y bien, es una cuestión de organizarse. Ahora tenemos menos horas para trabajar. Igual que mucha gente que está sola, pues está aburrida ahora y no sabía qué hacer ni qué serie ver, no es mi caso. Yo llego a la noche y estoy reventado porque al final, bueno, pues hay que estar dedicado a eso, ¿no? Pero las horas que bajo al estudio son mucho más productivas. Las horas que paso aquí siempre sale algo. Hay un montón de canciones que se están impregnando, no tanto del tema ya, que creo que he escrito una canción, sino de cómo esa hipersensibilidad que necesitamos para crear esta flor de piel. Hay que buscarle el prima. Ahora sí estoy un poco usando la cabeza para situar esa emoción y usarla en diferentes temas y en diferentes canciones. Están saliendo, están saliendo canciones, la verdad. Y estoy muy contento porque empiezo a ver que voy a ser capaz a lo mejor de hacer otro disco, que es algo que después de terminar cada uno de ellos pienso que es imposible. Y esta sensación de, oye, igual me sale otro, ¿no? ¡Qué guay! Oye, hoy estamos cada uno en nuestra casa, estamos de balcón frente a balcón, pero yo, chaval, que lo sepas, el día 8 de febrero estuve en el Weetting Center, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que yo me iba a perder ese concierto? ¡Por favor! ¡Hombre, tú acabaste a lo grande! Tú dijiste, viene el confinamiento, pero yo... Fue increíble, 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 ¿verdad? Increíble. ¡Qué conciertón y qué buen ambiente de gente! ¿Verdad? ¡Qué bonito, eh! Sobre todo era eso. Yo, la reflexión que me llevo de ese concierto fue que la gente vino a divertirse, a pasárselo bien y vino a alegrarse por mí y por nosotros. Yo tenía esa sensación y es la más bella de todas. Es gente que está contenta porque pase algo, porque es como si por fin se hubiese reunido muchísima gente que le gusta, que tiene algo en común y por primera vez fue una celebración preciosa. Yo creo que algo que me llevo para toda la vida. Yo que te sigo en Instagram, recuerdo varios días tuyos publicando fotos y yo pensaba desde mi casa, este hombre no se acaba de creer lo que ha vivido y es como que va recordando momentos, ¿no? Totalmente. Hasta que me mandaron un vídeo que hicimos, que duraba unos cinco minutos o así, que está por ahí en YouTube. Cuando vi el vídeo fui consciente de verdad de lo que había pasado. O sea, además estaba paseando a mi perra en aquel momento dando una vuelta porque me llegó al móvil, me puse en los auriculares y vi el vídeo y dije que lo hemos hecho, que pasó, que fue verdad, ¿no? Y aparte ese día lo viví, fíjate que cuando pasa, ¿no? Cuando es un concierto especial grande, donde tienes otros mil aspectos que no suelen ocurrir en un concierto habitual, otras preocupaciones, teníamos dos escenarios, había mucho cambio, muchos invitados, suele ser un concierto tenso. Sin embargo, tanto yo como todo el equipo, como todos los invitados, fue como muy fácil. Nos dio tiempo a vivirlo bien, a disfrutarlo, a abrazarlo, a celebrarlo. Fue precioso, fue algo, digamos, con todas las connotaciones positivas posibles. Hombre, el We Think Center ya ha pasado, pero cuando volvamos al exterior seguro, Diego, que hay otros grandes momentos de conciertos con estas canciones, además, que has hecho tú nuevas y con otras, porque yo creo que tú y David Otero, incluso Sofía Elar y Álvaro Soler, os lleváis el top ten a las colaboraciones, ¿eh? Lo tuyo y David Otero es la bomba, estáis muy pobres. Siempre debe ser que sí a todo, sois maravillosos. Pero es que estamos en esto para eso, es que estamos aquí para cantar y para aprender. Es que es una suerte juntarte con cualquiera que hace canciones, porque esto no tiene un manual, ni un libro, ni un cómo se hace. Entonces, conoces a alguien, conoces a la persona y conoces su manera de entender una película. Entonces, yo me apunto a todas. Es que me gusta mucho la música, me gusta mucho la gente y entonces, encima, si hay gente que hace música, pues me embelezan y digo que sí a todo, claro. Qué guay. Oye, ¿qué es lo primero, Diego, que vas a hacer cuando podamos salir a la calle? Voy a sacar a mi hija al parque que quiera y hasta que se canse, se suban los toboganes, se tire, se lance, se corra, se vaya con la bicicleta. Después voy a sacar a mi perrita Tula, voy a darle un paseo como se merece, pero largo, me iré a algún lago que haya las afueras de Madrid que le encanta vallarse y demás. Así que me la llevaré a que se pegue un homenaje y después me bajaré a Murcia a ver a mi madre, a ver a mi familia y, en fin, lo primero que voy a hacer va a ser eso. Después espero que sea un concierto, la verdad. Claro, aunque empezamos siendo conciertos medianos, pero ya poco a poco poder abrir y empezar a hacer música en directo, ¿eh? Es verdad. No sabemos, no sabemos qué va a pasar. Ya. No lo sabemos, no sé qué va a pasar. Este verano teníamos una gira grande y no sabemos qué va a pasar. Ya he tenido que suspender bastantes conciertos en estos meses y está la expectativa. A esperar, a ver qué pasa. A esperar, a esperar, a esperar. No sé cómo va a pasar. La verdad es que es que por mucho que diga, cada día pienso una cosa. No sé si de repente se van a poder hacer conciertos, si se podrán hacer conciertos de poca gente y luego más, si no lo sé. Así que nos queda esperar y mientras, aprovechar también para aprender, me ha pasado con las redes sociales que he pasado de no usarlas o usarlas, digamos, para comunicar conciertos y demás, a, yo qué sé, a subir lo que hago de comer a mediodía porque me gusta cocinar. He entendido de una manera positiva, por fin, esto de las redes sociales, sinceramente. Como una herramienta de, bueno, puedo entretener a la gente un rato, puedo echar un cable, podemos estar más juntos gracias a esto. Y lo estoy incorporando a mi rutina como nunca antes lo había hecho. Además, es curioso porque yo que soy muy, muy, muy musiquera y me ha salvado la vida siempre, pero ahora más, cada uno tenéis una manera de hacer. Por ejemplo, Antonio Orozco cada noche a las 12 hace un noticiario de cosas positivas y luego conecta con gente. No sé, Mikel Erenchun cada día canta una canción, hace una encuesta entre dos. Vosotros, por ejemplo, la tuya individual, grupos, bueno, Sofía Elar hace clases de gimnasia. O sea, es increíble porque aparte de lo que regaláis, es ver cómo cada uno es en su propia vida, ¿no? Y eso yo creo que es maravilloso, o sea, es colarnos en vuestro salón sin que os deis cuenta, ¿no? Y es muy bonito. Sí, es que creo que es nuestra responsabilidad. Si es que tenemos la suerte de tener un oficio en el cual nos cuesta poco ofrecer entretenimiento o compañía. Entonces, jolín, hay que hacerlo, hay que estar ahí, hay que echar un cable. Si es que al final el que tenga una máquina de coser estará haciendo mascarillas y nosotros estamos haciendo lo que podemos. Que no es mucho, pero es un granito de arena que, por suerte, hay muchísimo granito de arena ahora que están haciendo una montaña muy grande. Oye, Diego, una curiosidad. ¿El look de confinamiento va variando? ¿Uno se levanta y se pone ya el chándal? ¿Hoy te has vestido un poco mejor por las entrevistas? ¿Cómo va esto? Te confieso que el fin de semana lo he pasado en pijama 24 horas. Dicen que para la rutina es bueno como arreglarse, pero es que da una pereza, ¿verdad? Sí, nada. Hoy lunes sí, hoy he dicho voy a ducharme, voy a arreglarme un poco la barba y a ponerme un poco, no sé, ya ves una camiseta, hay una camisa encima, sí. Digo, ya pariento. Llevo pantalones vaqueros, que podría engañarte llevar pijama y zapatillas, ¿eh? Pero voy vestido entero hoy. Es que normalmente el look de los artistas que estoy entrevistando es de arriba bien y luego ya viene la parte chándal y, ojo, la estancleta piscinera con calcetín. Ya me parece normal. Tremendo, tremendo. Yo tengo algunas robadas, yo tengo zapatillas robadas de hoteles de estos de Albornoz y varias que voy usando. Ya, ya. Oye, Diego, yo te agradezco un montón este ratito. Yo nunca abuso de los artistas cuando hago entrevistas, pero hoy yo creo que estoy para abusar, entre comillas, y viendo que estás en tu estudio y que ahí hay una, dos, tres, creo que cuatro guitarras, cuento, no sé, o tres, cuatro. Pues no sé, yo creo que hay un par de metros de fin. Como ya estamos ahora. Pues vamos a por ello. Ay, gracias. Vamos. Saldremos y será distinto, recordaremos qué pasó, será como acabar un libro, que te ha ensanchado el corazón. Iremos a bailar, reiremos con cualquiera, haremos el amor mirando estrellas. Recordaremos el deseo, aplausos desde aquel balcón, le contaremos a los nuevos, lo que una vez nos sucedió. Teniendo que esperar, que gire la moneda, haciéndole el amor una bandera. Podrías decir, que viste a tantos héroes sin su capa por ahí, que no poder tocarnos nos sirvió para sentir que estás ahí. Diciéndome que danceremos a un par de metros de ti, buscándote mi canción. Cierro a los ojos y ahora vuela, 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 vuela. Un par de metros de ti, buscándote en mi canción. Cierro a los ojos y ahora vuela, 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 vuela. Saldremos y será distinto, mejor que lo anterior. Caminaremos por instinto, haciendo caso a la intuición. Dejándonos llevar, sacándolo hacia afuera, sabiéndonos mirar de otra manera. Podrías decir, que viste a tantos héroes sin su capa por ahí. Pintaron arco iris, que vinieron a decir que saldrá bien, que todo pasa. Y venceremos a un par de metros de ti, buscándote en mi canción. Cierro a los ojos y ahora vuela, 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 vuela. A un par de metros de ti, buscándote en mi canción. Cierro a los ojos y ahora vuela, 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 vuela. Cierro a los ojos y ahora vuela. Porque a mí y a millones de personas todos los días nos regaláis estas canciones con vuestra guitarra, vuestra voz, gratuitamente. Y eso, Diego, cura otras cosas. Cura el alma, cura el corazón y es felicidad pura. Así que gracias. Qué corazón más grande el tuyo, la verdad. Gracias a ti. Mira, tengo aquí un love gigante, que es lo único que te puedo regalar. Un love gigante. De verdad, Diego, nos veremos prontísimo. Cuando haya un concierto, ahí voy a estar, sea en el Wissing o en la Plaza de Murcia. Me da igual, pero como siempre, para cantar y bailar. Y prepárate porque a la próxima que te vea te voy a dar una chuchón que vamos, lo vas a flipar. Deseándolo, muchísimas gracias. Gracias, Diego, por tu música. Gracias de verdad, fundambulista. A ti, un besito. Chao. Gracias.